Fingían ser ricos, pero vivían en la miseria. Los Backstreet Boys apenas y tenían para comer gracias a los engaños de su manager. Lo peor del caso es que lo mismo les pasó a los NSYNC. Él de verdad tenía un gran corazón, pero creo que estaba cegado por la avaricia. Hoy son recordadas como dos de las bandas más exitosas de los años 90 en todo el mundo, pero tanto los miembros de los Backstreet Boys como NSYNC pasaron momentos de miseria que parecen difíciles de creer. Luke Perlman, el hombre que se encargó de reunirlos para hacerlos famosos, fue responsable de defraudarlos con una estrategia que le funcionó durante años. Luego de que Luke vio el éxito del grupo New Kids on the Block, fundó una agencia de talentos, una disquera y una empresa de transportes, y lanzó un concurso para formar a los Backstreet Boys, buscó inversionistas y consiguió 3 millones de dólares para costearlo todo. El dinero siguió llegando cuando la banda llamó la atención y los adolescentes enloquecieron con ellos, pero solo Luke gozaba de las ganancias, mientras los chicos la pasaban fatal. Los cantantes no tenían ni para comer, se transportaban gracias al único avión que Luke tenía para aparentar y los hacía fingir una gran vida cuando estaban frente a las cámaras. Yo estaba muy decepcionado, porque sabía el esfuerzo que hacíamos todos los días, un concierto tras otro tras otro, y él solo se sentaba en su oficina recibiendo cheques. Yo sabía que algo estaba mal. Ellos no entendían que se trataba de una fachada, una estafa para conseguir más dinero. Él prometía ganancias, pero todo el dinero se iba a sus propias cuentas y no ocultaba sus extravagancias. Su casa era como un parque de diversiones. Tenía lanchas, potes, una piscina enorme y un cine privado. Los Backstreet no recibieron el dinero que merecían en sus primeros años y como nadie lo enfrentaba, lo estafó a más jóvenes con un plan maestro. Pearman pensó que alguien podría crear una banda rival, así que él mismo la formó para acabar con su competencia, y así nació NSYNC. Su caso fue incluso más deshumanizante, pues se reportó que Pearman había logrado convertirse en multimillonario mientras los chicos vivían con solo 35 dólares al día. Su estafa piramidal llegó a los 300 millones de dólares en ganancias y parecía que todo lo que tocaba se volvía de oro, pero lo que Lu no esperaba era que sus protegidos se volvieran contra él y revelaran sus estafas. Él siempre nos quería toquetear. Siempre nos daba masajes en los hombros y eso, pensábamos que era definitivamente extraño. Cuando nos hizo firmar el contrato con la disquera, se convirtió en nuestro único manager y en los contratos se hacía llamar el sexto miembro de la banda. Llevábamos tres años trabajando y no nos habían pagado ni un centavo. Además de exponer su extraño comportamiento cuando estaban solos, varios grupos que había formado lo demandaron, pues también había engañado a artistas como Aaron Carter, Brooke Hogan y bandas como Take Five y O-Town. Luego de las investigaciones, se determinó que Perlman había defraudado a cientos de inversores con más de 300 millones y cuando el caso llegó a los tribunales todo salió a la luz. Lu huyó a Indonesia para no ser atrapado, pero algunos turistas lo reconocieron y lo denunciaron ante el FBI, con lo que pudieron arrestarlo. En 2007, fue condenado por conspiración, lavado de dinero y declararse falsamente en quiebra. Fue sentenciado a 25 años en una prisión federal, pero falleció en 2016. Muchos artistas defraudados siguieron con éxito lejos de su sombra, pero otros no pudieron reponerse de lo que les hizo. La historia de Luperlman y lo que pasó con muchos grupos demuestra como el éxito más increíble puede esconder una caída dramática. ¿Qué te parece lo que vivieron los Backstreet Boys y Encinka manos de su agente? ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? ¿Qué te parece lo que vivieron los Backstreet Boys y Encinka manos de su agente?